Profe, un gusto saludarles, Gerardo Gustivo, para mi pasión HN y Radio América. Realmente, hoy sí, profe, me dolió mucho, y le dolió mucho a miles de hondureños, a los millones de hondureños no estar en la Copa América. A usted, no personal, ¿qué le provocó el quedar fuera? Indudablemente que mucha frustración, mucho dolor por todo lo que significa este torneo, por la ilusión de estar con Honduras, creo que me ilusioné demasiado, confié demasiado que lo podíamos lograr, creo que se hizo un buen trabajo, el grupo inició muy bien el juego, pero después el juego determinó otra situación y que no fue fácil asimilarla. Realmente, profe, después de ese partido, ¿qué pensó? ¿Qué se le vino a la cabeza? Bueno, seguro que es un partido que nos ha dejado mucha, mucha información para mejorar, para corregir, que es, es y no es. Porque si tú no tienes esos seis jugadores, en el caso de Edri Benjiva, Denis Maldonado, José Rosales, Gervin Arriaga, Luis Palma, Anthony Lozano, Albert Ellis, usted dice, esa es la selección, sí es la selección de ese momento, puede ser la selección de ese momento, que hay que corregir otras cosas. De modo que es un partido que, si nos autoflagelamos, nos quedamos ahí. Si miramos que no tuvimos los mejores hombres por esas situaciones del fútbol, por sanciones, por lesiones, nos ilusionamos que podemos mejorarnos. De modo que yo creo que ahora que seguimos mortificándonos con ese resultado y con la forma como recibimos esos goles, no podemos quedarnos ahí ya, ya tenemos que salir de ahí y aprender, corregir, mejorar, y que esto que vivimos con esos muchachos sirve también para ahora que lleguen los otros muchachos. No, se le ha cruzado por la mente, ¿a qué lío me metí? Lo digo porque, seamos sinceros, profe, vino don Fabián Coito, vino el bolillo, pasó Diego, viene usted y siguen siendo resultados negativos. Me queda claro que no es cuestión de técnico, es cuestión de una generación. ¿No le ha pasado por la mente decir, ¿a qué lío me metí? No, 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 en lo absoluto, en lo absoluto. Todos los días le doy, gracias a Dios, de haberme traído a Honduras. Hoy justo se lo ratifica a los jugadores. Queremos y creo que lo vamos a lograr. Trabajar de verdad con estos muchachos es gratificante por la forma como se brinda, por el compromiso. Y nunca, en ninguna parte fácil, en ninguna parte fácil. Así te de en este momento, el profe Scaloni está con la misma problemática, quizás con otros argumentos diferentes a los míos, o el profe, como se llama, el técnico de Brasil, el profe Dorival Junior. Igual, están también en la misma situación, con otro momento, con otros jugadores, pero todos tenemos esa exigencia a nivel de selección nacional. ¿Está sin oportunidad Romel Kioto? ¿Lo perdonó o no lo perdó Rinaldo Rueda? El que perdona está arriba. El que perdona no. No, yo creo que con Romel conversé, esperemos a ver qué va a determinar el tiempo, ¿no? Que él logre un mejor nivel, que él logre quizás sentir si la selección le hace falta o no le hace falta, o creo que ya cumplió su ciclo en la selección. Hay que ser sincero, profe, y lo conocemos, y sabemos que es una persona derecha. No es fácil, yo sé que el que perdona está arriba, pues no es fácil decirle, vuelve después de lo que hizo, de no tomar una convocatoria en su momento, Kioto. Yo creo que él sabe que se equivocó, y él sabe que se equivocó, y yo creo que no amerita, ocio, dedicarle más tiempo a esa situación. Palma, Choco, Rivas, los que están en Europa, sin sumar muchos minutos juegan, pero sin sumar, ¿le preocupa? Sí, indudablemente, creo que es la preocupación, porque la actualidad no es la que uno quisiera, no quisiera que jueguen, y jueguen, y jueguen, y jueguen, y sean figuras, sean destacados. Ahora tenemos a Rico lesionado, tenemos a Denil lesionado, Anthony por costumbre entró en una buena racha, Brian también entró en una buena racha, Luis Palma ahora reapareció después de casi dos meses de inactividad o más, y con pocos minutos, por fortuna, Kervin se recuperó, está jugando, está haciendo goles, Dios se sigue mejorando, sigue creciendo, y ese es el seguimiento que hacemos, y cada día queremos que ellos tengan buena salud y que puedan jugar para que lleguen a la selección en un mejor nivel. Profe, desde México para acá, la defensa ha sido, hemos recibido muchos goles, y hemos marcado muy pocos, ¿es mejorar la zona defensiva de la selección? Pero, ¿cuáles son los muchos goles que arrancó? Bueno, nos marcó, ¿cuántos nos marcó, nos metió México? Nos marcó... ¿Cuántos hizo México? ¿En los penales? Bueno, en México no nos hizo sino... No, la pregunta va a ir, es más, hemos marcado pocos goles, sería, por favor. Sí, hemos marcado pocos goles, era diferente. Hemos marcado pocos goles, pero creo que no es fácil, marcar goles no es fácil. Debe ver los grandes clubes del mundo, las grandes elecciones del mundo con los potenciales que tiene, con jugadores con una gran actualidad y les cuesta trabajo hacer un gol. Ahora, nosotros ojalá que Anthony trafiera su momento del club acá también, y que podamos tener jugadores de mejor nivel, ¿no? Eso es lo que se pretende. ¿Lo de Harold, cómo lo toma, brofa? Porque Harold Fonseca, porque percibimos en el Somos Humanos y percibimos que se fue un poco triste, por lo que no le dio la oportunidad y se decidió por Ruggier. ¿Cómo toma el lado sentimental o el lado humano de un jugador como Harold, que sabemos que quedó triste por no haber jugado contra Costa Rica? Sí, naturalmente, naturalmente. Es comprensible, es comprensible lo que ha vivido Harold, pero eso es de las exigencias y de las situaciones que uno como profesional del fútbol tiene que asimilar, ¿no? Y yo creo que él lo ha vivido en toda su carrera y es normal lo que él sienta, es normal. Después tiene que seguir haciendo su camino y la selección, él está desde niño en la selección y seguro que va a querer seguir en la selección. Hoy, si vuelve a hacer la invención, ¿pone a Ruggier contra Costa Rica? Así es, sí. No cambiaría, ¿verdad? No, no cambiaría porque fue lo que se proyectó, el momento, las circunstancias. Hoy, usted me dice hoy, pero hoy sí está habilitado Menjíbar, hoy sí está habilitado otros. El caso de Luis que va mejorando, sin su nivel ideal, Alex Wittig quizás también podría ser alternativa. Pero ante una defensa con jugadores de Motagua, lo mejor era colocar el arquero de Motagua, ¿no? Que le brindara confianza, que tuviera una mejor comunicación. Pero el partido se enredó en dos o tres situaciones y se perdió esa seguridad, se perdió esa confianza. Se abrió la puerta con Ruggier, un jugador que no nació en Honduras, pero se le dio la oportunidad. ¿Le pudiera pedir a Justin Arboleda que acompañe a la selección? Bueno, es un tema seguro para conversarlo más adelante, ¿no? Si él tiene el estatus para estar en la selección por el momento, creo que no podemos hablar sobre su puesto o especular, porque él no, en este momento, no es hondureño. ¿Qué espera Rinaldo Real de la eliminatoria? Digo, porque son selecciones caribeñas, en teoría debería ser débil, pero ¿usted qué espera del funcionamiento de nuestra selección arrancando en junio? Que nos ubiquemos, que tengamos los pies bien puestos sobre la tierra, que no hay ningún partido fácil, que no hay ninguna selección fácil. Cuba ya la vimos, nos comprometió en Dominicana, nos comprometió acá, más de 45 minutos y todo el partido, es una selección muy bien estructurada, con buena continuidad. Bermuda también es una selección que tiene un gran desarrollo, y hay que jugar todos los partidos. Yo creo que si no caemos en el exceso de confianza, si no nos desubicamos, hacemos un buen camino para clasificarnos. En una entrevista, Andy Nájar nos dijo, profe, estando en Olimpia, que aquí estamos muy relajados, por ejemplo, que en las canchas en Estados Unidos el balón corre más rápido que en las canchas de Honduras, que el jugador en Honduras aún aspira a salir al extranjero. ¿Cree que le falta más ambición al jugador que está en la Liga Nacional de salir a jugar a Europa, a México, a una MLS? Creo que todos tienen ambición, pero cada uno, dependiendo de su carácter, y bueno, una cosa es la Liga Nacional, una cosa es el estado de nuestras canchas, otra cosa es el desarrollo de nuestra Liga, pero yo creo que todos quieren eso, todos quieren proyectarse. Lo que pasa es que cuando se compita a nivel internacional, todos esos factores son adversos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de no contar con lo que es el VAR en la Liga Nacional, y después los jugadores tienen que ir a jugar contra el VAR, y tienen que aceptar esas decisiones, y no ganarnos tarjetas amarillas por las decisiones del VAR, o por las decisiones de un árbitro. No podemos pedir una buena técnica colectiva cuando las canchas no brindan eso. Creo que no es cuestión de ambición, y ellos ambicionan, es el desarrollo de los jugadores, la formación y el desarrollo de ellos en la Liga Nacional, ¿no? Creo que debemos de hacer un esfuerzo por mejorar todo. Le dijimos a Chirino, le preguntamos a Chirino hace poco, esta semana, profe, ¿cuánto te cambió el gol que le marcaste a Keylor? Lo hice mucho, después del gol que le marqué a Keylor, cambió todo para mí, me motivé, y hoy por hoy, bueno, en persona lo digo, Michael es uno de los mejores jugadores de la Liga Nacional, no sé si lo comparte. ¿Falta ese tipo de motivación en el jugador de Honduras, profe, agarrar esa confianza, ganarle a México, ganarle a Costa Rica, para que sigamos levantando el nivel, considera? Seguro, sí, seguro que era un partido que, desafortunadamente, que no se cerró como se tenía que cerrar, y más después de un gol como el que hizo Michael ese día, ¿no? Que Michael se dé cuenta de su gran potencial, de ese talento que tiene, y que venía, pues, de una inactividad, de una irregularidad en Costa Rica, y que por fortuna en Olimpia, con el trabajo de Olimpia, con los socios que tiene, las sociedades que tiene, ya ha logrado un mejor nivel, y que ojalá que la selección pueda potencializar más. Profesor, ¿los jugadores de maratón tienen oportunidad con usted, con Alexi Vega? Siempre, siempre la han tenido, yo creo que no pueden, desde el primer, desde el primer microciclo, hemos estado convocando jugadores, cada uno va haciendo su camino, hay de proyectos a proyectos, hay clubes que tienen jugadores consolidados, hay clubes que tienen jugadores en desarrollo, y esos jugadores en desarrollo van a tener su tiempo, van a tener su momento. Usted ve que los jugadores experimentados de maratón, son quizá los extranjeros, es Samudio, es Techera, es Rivera, es Clay Binsúñegas, pero hay otros jóvenes, valores que van creciendo, y que seguro van a ser de mucho futuro para la selección. De cuenta, a mí me gusta ver mucho, seguir a los legionarios, me ha sorprendido David Ruiz, está siendo muy tomado en cuenta por el Tata, me imagino que usted lo sigue. ¿Es de futuro David Ruiz para la selección de Honduras, cercano, profe? Seguro, sí, seguro que va, haciendo un buen desarrollo, ha crecido mucho, es un jugador importantísimo, y bueno, ojalá que lo podamos disfrutar. ¿Qué le puede decir al hondureño hoy? Porque seamos sinceros, los miles de hondureños en Estados Unidos, los que están en el país, están un poco tristes y decepcionados, pero ¿qué le puede mensaje, le puede mandar el máximo, el coronel de la selección, decir, muchachos, a la gente que está hoy decepcionada? ¿Qué le puede decir usted? No, creo que las palabras no sirven ahora, falta ganárnoslo en la cancha, es lo único que le sirve al aficionado, y es lo único que tenemos que hacer, ganárnoslo en la cancha, porque las palabras mías no van a servir, lo tenemos que ganar en la cancha. ¿Y al jugador? ¿Al jugador de la liga, al jugador que está afuera, qué le puede decir? No, a los jugadores, lo que hemos venido realizando, que se respeten, que respeten la selección, que nos brindemos con ese compromiso que necesita la selección, y que ojalá esto nos garantice, con un buen trabajo y el talento de ellos, los resultados que todos queremos. Bueno, profe, le agradezco realmente, y bueno, ahí está, mi pasión HN, en lo personal se lo puedo asegurar, siempre va a estar con la bicolor, cuando nos toca hacer la crítica, la vamos a hacer, pero siempre es un medio que nació de Carla Ferroni y su servidor, para pasar con la HN, hemos estado donde hemos podido con la H, así que, a charles para adelante, profe. Esa es la idea, que sigan respaldando, que sigan creyendo en estos muchachos, que sigan creyendo en que nos vamos a brindar íntegros para lograr nuestra meta. Gracias, profe.